muy conocidos también por las prácticas mágicas, o al menos esto es lo que se explica históricamente, también de ahí surgiría la palabra magdim, que viene a significar filosofía sagrada o sabiduría suprema. Pero es curioso porque históricamente, cuando se hablaba de los magos en la antigua Grecia y en las tradiciones más occidentales, cuando se hablaba de los magos orientales, o de lo que ahora conocemos como Oriente Medio, se referían fundamentalmente a los zoroástricos, a los magdeos. Y es curioso porque realmente zoroastro no es que renegase de la magia, pero no era una práctica muy habitual entre los suyos. Esto ya sí que históricamente, luego más adelante, sí que empezaron a practicar más algunos rituales y diferentes formas de magia, pero era como cierto error de concepción de cómo eran los magdeos a la hora de hacer sus prácticas religiosas. Donde sí que podemos ver muy claramente la práctica de la magia relacionada con lo que es la misma práctica religiosa, lo encontramos tanto en las culturas chamánicas, que luego ya haremos algún comentario, y también en los egipcios, que es lo que conocían como Heka. Hace poco, si queréis revisar un poco el tema, hicimos un podcast sobre el Egipto sagrado, y ahí podéis ver un poco más sobre el tema de la magia en el antiguo Egipto. Pero cuando hablamos en contexto de este tema sobre la Heka, Heka es un dios que es, digamos, como el gran K o el gran aliento divino del dios Ra, que es el dios supremo, y entonces al ser el gran aliento también es ámbito que está interpenetrado en toda la creación, y entonces se puede participar y se puede operar con esas fuerzas siempre que se tenga el conocimiento iniciático suficiente para poder realizar la magia. Entonces la magia se entendía como aprender a operar con las fuerzas divinas, con los principios divinos, que eran los mismos dioses, y operar de diferentes maneras. Entonces, claro, estamos hablando también de aprender a operar con lo que se llaman las leyes. Sí, porque realmente para poder entender lo que en sí es la magia, debemos entender que está sujeta, de alguna manera, esa capacidad de operar con las leyes divinas o las leyes de la naturaleza, implica no solamente conocerlos, hacerlos, sino sobre todo implica conocer esas leyes sin las cuales cualquier operación mágica no tendrá ningún resultado. Entonces, de alguna manera, conocer y profundizar esas leyes nos va a ayudar también a definir claramente qué es la magia y qué es en sí un mago. Porque una de las leyes fundamentales, la primera, podemos decir, la básica, la fundamental, es que no se puede influir en la naturaleza exterior si no se domina primeramente la naturaleza interior. Como decía Novalis, él definía la magia como el arte de influir conscientemente en el mundo interior. Y esto es quizás uno de los grandes errores que se ha cometido a lo largo de los siglos en relación a entender la magia como algo externo. Una persona, un mago, una maga, que utiliza ciertos ritos, ciertos símbolos, ciertas palabras, ciertos objetos, y que es capaz de influir en el exterior. Y realmente, la magia, la auténtica magia, es muchísimo más amplia que todo eso. Y hace referencia a la comunicación directa con esa realidad interior para poder acceder al exterior. Dicho de otra manera, cuando se habla de conocer los secretos de la naturaleza, es decir, la magia como la ciencia de los secretos de la naturaleza, no es de la naturaleza exterior, sino de la propia naturaleza interior. Es decir, conocer, dominar, integrar completamente nuestro microcosmos interno, nuestra realidad, nuestra tierra filosofal, como decían los alquimistas. Cuando nosotros dominamos todas nuestras fuerzas interiores, entonces quizás tenemos capacidad, a través de esos signos, símbolos, a través del verbo, de poder influir, de alguna manera, en el exterior, en el macrocosmos, universo. Otra de las leyes, además, se relaciona con esto, y es que la magia, se dice, la magia no puede alterar el orden ni la armonía universal. Por lo tanto, ¿qué se entiende de esto? Se entiende que si la magia realmente implica la necesidad de conocer tu realidad interior, eso quiere decir que cuando uno conoce esa realidad interior, para poder acceder a esa influencia externa, tiene que estar en perfecta armonía con el universo, tiene que estar en perfecta armonía con todo lo que le rodea. De hecho, debe de convertirse en un participador, que eso sería lo que es en sí el mago. Y luego, una de las leyes más conocidas es la ley de correspondencias. Es decir, tal como es arriba, es abajo, tal como es dentro, es fuera. Y nos quedamos solamente con esta parte, pero es que hay que acabar la frase del corpus hermético, que dice, para que se dé el milagro de una sola cosa. Es decir, para que se dé el milagro de la unidad. Y como decíamos al principio, la magia se entiende como el arte de hacer unidad, unidad interior. Porque solamente cuando uno se unifica internamente, se produce también la unidad exterior. De hecho, de otra manera, desaparecerá esa dicotomía, esa realidad separada de mundo interno, mundo interno. Perdón, mundo externo. Ay, perdón, y otra de las leyes también importantes que se tiene que tener en cuenta, que forma parte de todo aspirante a mago, podemos decir así, o a maga, es que se tiene que tener en cuenta que todo el universo tiene conciencia. Todo el universo está vivo, todo el universo tiene conciencia. Por lo tanto, cuando se usa un objeto, cuando se quiere influir en algo exterior, cuando se quieren utilizar las propiedades, vamos a decir, de plantas, de piedras, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que no se usa, es decir, no es la interrelación que se produce entre el mago, el aspirante a mago, y esas fuerzas externas, no es desde mi voluntad hacia esos objetos, esas realidades exteriores, sino que hay una intercomunicación de conciencia a conciencia. Por eso se decía, va del uno hacia lo uno. Es decir, desde cuando yo hago unidad y me ubico en esa realidad que me hace participar del todo, por lo tanto, puedo participar conscientemente de aquella otra realidad exterior a mí que también participa del todo, o del uno. De hecho, volviendo otra vez a los egipcios, y que esto se extiende a lo que tú estás comentando, realmente para los egipcios no era aprender en sí mismo la magia como una especie de ciencia utilitaria donde yo conozco unas leyes y unos elementos determinados y entonces puedo realizar esa práctica mágica, sino que había prácticamente que pedir permiso y estar en consonancia con el dios de la magia, con Jeca, para de esta manera poder realizar esa práctica mágica. Y esto se extiende, como bien estás comentando, es decir, que claro, todo está vivo, entonces, en lugar de una actitud manipuladora o una actitud utilitaria de los elementos de la naturaleza o los elementos mágicos o, vamos a decir, elementos como leyes universales, por ejemplo, en lugar de operar con ellas como uno quiera, hay cierta reverencia, cierto respeto, cierta consonancia armónica que permite que se puedan realizar la magia realmente. Sin eso es imposible. De hecho, para ir continuando, esta sería una parte de entender la magia porque hay otra parte que es entender la magia que sí que sería como más manipulativa o en cierta forma con otro tipo de fines. Estaríamos hablando de la teurgia y la goesia. Exactamente, dos tipos de magia que podemos decir bien definida o no dos tipos de magia, sino es la misma realidad, la misma disciplina, el mismo arte, pero la cuestión que diferencia una de otra sería cuál es el objetivo. Exactamente. Cuál es el objetivo que es lo que se quiere hacer con esa... es intentar influir en lo exterior o incluso en lo interior. De hecho, teurgia etimológicamente, ya nos hablan más de estos ángeles, teurgia viene de feos y ergos que sería, se viene a decir, obra de Dios, obra divina. Por tanto, ya está hablando de la etimología de estar en consonancia con las fuerzas divinales, estar en consonancia y en armonía con la naturaleza de la creación misma y entonces, a partir de ahí ya se opera, como decías tú, con un objetivo determinado. Exactamente. Y luego teníamos la goesia que viene a significar engaño, seducción, encantamiento y ya por su propia etimología también nos está indicando qué camino lleva. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues que para poder entender realmente la diferencia entre uno y otro es también poder entender qué es un mago en sí. el mago tradicionalmente es sinónimo de sabio pero también es sinónimo de sacerdote. De esta manera el mago en sí es una persona comprometida con un camino hacia la luz. De hecho, a este tipo de magia se le puede llamar aparte de teurgia magia blanca utilizando los colores y decimos toda magia que va hacia esa posibilidad de hacer unidad internamente y además uno de los objetivos fundamentales siempre es actuar y operar en beneficio de todos los seres como igual que en el budismo se habla de la compasión el mago el sacerdote el sabio o sabia sacerdotisa maga no olvidemos que puede ser cualquier género es aquel que realmente actúa de esta forma para beneficiar a todos los seres si es posible entonces ahí está la gran diferencia entre lo que sería esa teurgia es decir obrar o hacer la obra de dios la obra divina la obra de integración de unidad o la huecia que sería bueno utilizar todas esas artes todas esas formas exteriores vamos a decir así incluso todo ese conocimiento para obtener un beneficio propio esa es la diferencia básica se puede decir magia negra si porque a veces se habla de colores magia verde magia roja esto es muy moderno la realidad es que se habla simplemente de teurgia egoesia o blanca y negra y hasta hacia la luz o hacia la oscuridad que muchas veces se hace de forma inconsciente porque queremos cambiar cosas en nuestra vida y hay cosas como pueden ser pues no sé ciertas técnicas que se conocen de decir pedir lo que se desea porque si se pide se obtendrá y esto es primero un desconocimiento tremendo de cómo rigen las leyes naturales y las leyes conscientes y por otro lado también es un pensamiento pueril un pensamiento un poco infantil en el sentido de que tú sabes realmente es decir una persona cuando pide sabes realmente que eso es lo que necesita entonces esto al final se le puede volver en algo negativo porque si obtiene algo que quiere quizás no es lo que realmente necesita por lo tanto le puede perjudicar y en otro sentido puede estarse la vida pidiendo y pidiendo creyendo en esta ley y que no funcione nunca por lo tanto pues se frustrará y finalmente también le perjudicará realmente la magia implica conocer conocer previamente las leyes de la naturaleza las leyes sobre todo que nos hablan de la interrelación consciente con lo divino con lo sagrado si no hay esa interrelación no hay no hay posibilidad de influir ni externa ni internamente por eso es tan importante hablar de qué es en sí un mago o una maga pues sigue sigue vale pues lo que hemos dicho un mago en sí podemos decir que es un sabio que es un sacerdote sinónimo pero en realidad el mago la maga realmente es el participador es decir aquel que en base a su trabajo interno a profundizar en su mundo interior ha logrado conocer ha logrado integrar ha logrado ordenar su psiquis de tal manera que participa conscientemente de lo que es que participa conscientemente de lo existente y por lo tanto vive más o menos hay procesos más o menos en armonía con el universo en armonía con la naturaleza y sobre todo en armonía con su propia naturaleza en un proceso de aceptación en un proceso de integración por lo tanto el mago sería en sí sinónimo de vamos a decir persona religiosa o persona espiritual más bien toda persona que empieza un camino espiritual que va profundizando en el conocimiento de su propia psiquis en el conocimiento de cómo se mueven sus energías internas en el conocimiento de cómo esas fuerzas internas contrarias llamadas egos o llamadas estructuras psicológicas nos afectan y cómo la comprensión de estas estructuras nos pueden ayudar a integrar y a aceptar nuestra realidad de esa luz y esa sombra que todos cargamos en nuestro interior este en sí es un aspirante a mago este sí está más cerca de la magia que cualquier otro que crea que utilizando símbolos utilizando talismales grimorios o cualquier hechizo de cualquier tipo va a lograr algo ese es el auténtico mago aquel que es capaz de ir desde la unidad hacia la unidad con mayúscula es que de hecho estamos hablando de una parte digamos la magia como una parte práctica de lo que son las digamos las características o una parte de las características de lo que compone lo que es la iniciación lo que es el camino espiritual o sea es como una parte más claro nosotros en nuestro contexto cultural histórico siempre hemos o sea normalmente se suele separar lo que es la religión o la práctica religiosa con la magia pero esto es algo que viene con el cristianismo porque en su momento cuando ya se establece niega aparta como y directamente se dice que es satánico cualquier práctica de este tipo porque aunque podemos hablar de las misas y podemos hablar de los diferentes rituales cristianos como también operaciones mágicas en cierto modo la concepción cristiana y de las religiones del libro en parte también la magia se entiende de una forma general se entiende o se cataloga directamente como algo negativo por eso a veces podemos pensar que es como algo externo a lo que sería nuestra práctica interior y por eso es como en cierta manera como algo muy popular que cualquiera puede hacer un pequeño ritual para conseguir como decías antes conseguir lo que se está deseando y ese tipo de cosas pero aquí como bien ya estás comentando de quién es el mago y qué es la magia estamos hablando de una parte más dentro de lo que es el camino iniciático de hecho estaríamos hablando de que el mago en cierta forma es un intermediario y un mundo intermedio es un mundo intermedio ahí está es así no podemos obviar que vivimos en un mundo dual en el sentido de que vivimos la materia y el tiempo tal y como lo vivimos en un cuerpo físico con unas necesidades en un mundo físico también con unas necesidades pero que a la vez participamos de un algo que es infinito que es eterno que trasciende estas formas y estas necesidades entonces de alguna manera el mago el ser humano que se hace consciente mínimamente de sí mismo es aquel que va a ser capaz de actuar de intermediario entre este mundo temporoespacial que vemos que tocamos que olemos y esas otras realidades que están más allá de la forma entonces siempre es un intermediario el mago todo ser humano de conocimiento es un intermediario entre las fuerzas visuales físicas y las fuerzas ocultas que podemos decir y también a la vez es mundo intermedio es mundo intermedio porque él como microcosmos verifica esas realidades en su mundo interior y de hecho esta es la parte más importante más interesante porque uno va todo el proceso hacia el despertar espiritual todo el proceso que se puede decir es el camino del mago es un proceso de integrar equilibradamente e inteligentemente ese dualismo que vivimos internamente es decir me siento eterno pero sé que voy a morir soy finito me siento parte del universo pero tengo un cuerpo que tiene unas limitaciones determinadas ¿cómo vivo yo esto? ¿cómo puedo integrar adecuadamente estas realidades? porque en un cuerpo temporal con unas necesidades básicas vive un ser eterno y esto se verifica cómo vive ese ser eterno la materialidad cómo la va asumiendo cómo la va de alguna manera transformando hasta el punto de que esa materialidad se vuelve parte igualmente integrante de lo divino de lo sagrado todo eso es el trabajo del mago en ese acto en esa realidad de ser mundo intermedio y luego también una de las cosas importantes que definen al mago también es que en sí es un participador pero también es receptor de la demanda y dinámica del entorno de esta manera la característica principal del mago es la atención que aquí coincide con la característica principal del aspirante al despertar la atención consciente la atención vigilante podemos decir así se convierte nos convertimos de esa manera al estar atentos al estar en un estado de atención hacia los procesos internos así tanto como los movimientos exteriores nos convertimos en un ser brecha en un ser que es capaz de incidir más allá de la naturaleza de lo que vemos y acceder a una realidad ya no mágica sino trascendente solo que en este sentido serían sinónimos claro es que es lo que queremos también dar a entender cuando estamos hablando de la magia que estamos hablando de esa consonancia y de hecho lo que acabas de comentar sobre la atención es que claro es fundamental porque cuando uno atiende a la demanda del instante cuando uno atiende a cuál es el proceso a esa dinámica tanto de la naturaleza interna como externa entre comillas siempre porque también has comentado al principio que al fin y al cabo este es el arte de hacer unidad pues claro uno sabe lo que se necesita sabe lo que hay cómo hay que operar sabe lo que hay que hacer en definitiva cuando hace este tipo de prácticas mágicas luego también tenemos se puede hablar como de dos grandes modos de operar o que se puede dividir la práctica de la magia digamos en dos modalidades explícanos un poco esto antes de entrar en esto quería también aclarar una cosa porque claro estamos hablando y parece que se puede entender que la magia es exactamente igual que esa búsqueda espiritual por ejemplo esa búsqueda espiritual se puede acceder a ella o se puede introducirse uno en ella de muchas maneras entonces el camino espiritual puede ser a través de la meditación de la introspección de muchas formas hay diversos caminos que esto lo hemos hablado en algún podcast como es el camino del sabio el camino del monje el camino del faquil o del voluntarioso luego está el cuarto camino el quinto camino todo esto lo hemos hablado ya en algún podcast entonces la cuestión es bueno ¿qué diferencia estos caminos del mago? en esencia no hay diferencia pero el mago o digamos el camino del mago tiene la característica de que el mago usa el mundo exterior usa más que el mundo exterior usa la materialidad para acceder a lo inmaterial por eso el uso de ritos de símbolos de signos del verbo de la palabra etcétera y por eso en gran parte es sinónimo de sacerdote sacerdote sacerdotisa el sacerdote es aquel que oficia que obra para ofrecer con las formas los al rito con símbolos con palabras va a ofrecer un conocimiento actuando de intermediario a aquellos que lo necesitan esa sería de alguna manera esa diferencia entre el que accede a esa búsqueda espiritual de muchas formas de una forma contemplativa por ejemplo por ejemplo de una forma contemplativa y aquel que no se excluyen lógicamente para nada es decir esta es la forma contemplativa pero esta forma activa ritualística vamos a decir más concretamente de la magia es algo totalmente complementario y todas las tradiciones todas las religiones las grandes religiones se tienen muy claro en todas las religiones está el rito y de hecho aquí entramos entonces en esas dos dos modos de operar fundamentales de este tipo de rituales esta magia que serían pues el modo individual y el modo colectivo el individual se pueden utilizar muchas cosas cada uno lo hace pues como su propio nombre indica uno individuo el colectivo es el que nos interesa más para entender que la magia y los rituales mágicos se relacionan muchísimo con los rituales religiosos de cualquier tradición todas las tradiciones todas las grandes tradiciones hinduismo budismo islanta oísmo judaísmo cristianismo todos tienen ritos puyas ceremonias montón misas montón de ritos de rituales ¿por qué? porque por mucho que una religión se vuelva muy contemplativa como tú has dicho muy interiorizante muy filosófica el rito nos va a permitir acceder a una realidad que de otra forma no es posible y esto es magia es que un ejemplo muy claro lo tenemos en el budismo el budismo con la práctica de meditación las prácticas de atención y toda la caterva de prácticas que existen dentro de la disciplina budista al mismo tiempo también hay una gran cantidad de rituales dedicados a diferentes aspectos de la espiritualidad de la vida y de la muerte entonces creo que es un ejemplo muy representativo de cómo no chocan para nada lo que puede ser la práctica contemplativa o la práctica de introspección filosófica con la práctica mágica en sí misma totalmente la práctica intermediaria entre esas fuerzas divinales o esas fuerzas más conscientes universales con bueno cómo se pueden extender y cómo se puede nutrir el que participa de ello de una forma pues interesante como poco ¿no? exactamente y aquí entonces sería donde donde entraríamos en en esos elementos básicos de lo que sería exactamente sí vamos a tocar ya este este punto ya para ya tenemos una idea clara o más o menos clara introductoria de lo que es la magia de quién es el mago y qué papel tiene y hemos visto que hay como dos formas de operar una puede ser individual y otra colectiva que esto implicaría ceremonias rituales y diferentes tipos de prácticas que sean que estén que estén relacionadas con el compartir entre más personas esas dinámicas y entonces claro pues qué elementos son básicos dentro del rito cuáles son los elementos fundamentales para operar mágicamente hay muchos no hay muchos nosotros vamos a hablar de lo que consideramos que son más importantes y una de las cosas decimos decíamos antes los rituales que aparecen en todas las tradiciones ¿por qué el ritual tiene tanta fuerza tanta importancia y por qué no es algo que se quede en un segundo plano aunque pasen miles de años? porque el ritual nos va a permitir participar de una oración vamos a decir así una oración con todos los sentidos con todas las inteligencias del ser humano es decir estamos ubicando la mente estamos ubicando las emociones con las oraciones por ejemplo los cánticos a veces estamos ubicando también los sentidos la inteligencia incluso instintiva motriz como por ejemplo el arrodillarse levantarse el andar el postrarse el tocar por ejemplo las campanas un montón de cosas entonces todo esto que hace que todo lo que somos a nivel espiritual a nivel psicológico y a nivel físico participe de esa oración de ese rito y esto tiene mucha fuerza sobre todo tiene fuerza para personas quizás que la parte o no tienen capacidad o no tienen digamos la intensidad de profundizar a otros niveles como puede ser más el místico o el filosófico pero sin embargo esa ritualística les va a ayudar a de alguna manera de forma inconsciente incluso a lograr un cierto equilibrio dentro de ellos mismos y bueno pues ya empezando a hablar de 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 los elementos básicos hay uno que nosotros decimos la unión de mantra yantra y mudra utilizamos los términos hindúes pero bueno podemos es universal son universales lo que pasa cuando nos gusta la sonoridad mantra yantra mudra que estaríamos hablando fundamentalmente de verbo imagen y postura o no exactamente 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 es decir en todo ritual de magia y todo ritual ceremonial tiene que haber inevitablemente estos tres elementos por un lado el mantra dicho de otra manera el verbo la oración los dichos la repetición esto se utiliza muchísimo y en todos lados existe pues la importancia que realmente tiene el verbo ya que con el verbo de alguna manera a través del sonido por ejemplo cuando se hacen cánticos o se hacen oraciones en alto todos conjuntamente eso recrea a nivel vibracional a nivel de verbo recrea una fuerza que normalmente es una fuerza centrípeta que hace influye para ir a decir entonces como cuando se mantraliza en conjunto ya sea en una meditación o en un ritual no es lo mismo que mantraliza una persona que mantraliza yo que sé 10 personas o 20 personas la fuerza es mucho más potente y nos va a permitir introducirnos a un nivel cada vez más profundo es una fuerza centrípeta decimos hacia adentro pero que se dirige o se se enfoca hacia hacia el exterior porque hacia el exterior hacia los demás porque no olvidemos que la magia el ritual siempre es en beneficio de los todos los seres en beneficio de los demás por eso los participantes siempre de un rito mágico o de cualquier otro ritual se convierten en sí como dos tipos de 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 otros tipos de realidad ¿no? un mago o un oficiante se convierte primeramente en un catalizador catalizador de ciertas energías de ciertas realidades de ciertas influencias posteriormente en acumulador de esas energías y esas influencias y últimamente o sea finalmente en transferidor de esas energías es decir uno se convierte en una especie de antena que recibe que transforma de alguna forma y que finalmente emite hacia hacia el exterior y esto tiene muchísima influencia el mantra el mantra la oración más que el mantra perdón el verbo la palabra sí y sobre esto decir que que aquí podemos entender en este punto de por qué decimos que el uso de rituales el uso de ciertas formas para realizar una operación mágica si no hay un trabajo interior si no hay un compromiso si se está fuera de contexto no tendrá fuerza porque la fuerza del verbo por ejemplo la fuerza con la que se hace la posibilidad de ser intermediario de esas energías implica que uno se convierte en amplificador y como comentabas en transferidor de esas energías pero porque ha desarrollado la capacidad para hacerlo y por tanto puede influir quien no no tiene ese bagaje interno para poder operar adecuadamente pues evidentemente su efecto va a ser prácticamente nulo no va a tener la fuerza suficiente para poder realizar convenientemente ese ritual o esa práctica mágica con el verbo es un ejemplo de hecho muchas veces tradicionalmente se ha dicho que maestros maestras de todos los tiempos algunas menciones sobre la fuerza de su palabra de cómo penetraba en el corazón por ejemplo de cómo de alguna forma imbuía con su propia presencia a los que estaban presentes en una reunión en un momento ceremonial ¿por qué? porque tiene toda esa fuerza porque ha trabajado internamente y está en consonancia con esas leyes universales y por tanto puede operar mágicamente como decía con fuerza real y no simplemente con palabras o gestos externos sino que todo tiene que partir de tener creado internamente algo mucho más sólido a nivel espiritual también en ese sentido ¿no? Totalmente totalmente si no no es posible la fuerza de el verbo va a tener siempre que ver con la fuerza que tú mismo seas capaz de acumular dentro del novismo y no estamos hablando solamente de fuerzas exteriores sino de esa fuerza de tu propio ser interior Exactamente Exactamente Bien luego estaría el yantra que sería la imagen y fijaos que es súper importante más que la imagen sería también el símbolo Sobre todo El sobre todo fundamentalmente el símbolo está presente debe estar presente en todo ritual en toda operación mágica debe estar presente el símbolo ya sea que lo utilicemos o ya sea que simplemente lo expongamos y se vea como puede ser en cualquier templo de cualquier tradición están cargados de imágenes sean un tipo o de otro aunque por ejemplo en Islán no se utilizan imágenes pero la forma la florida las florituras de sus esculturas de su arquitectura ya es en sí el símbolo que se necesita entonces el símbolo siempre es como una especie de ventana de ventana hacia un algo que está más allá de la forma se utiliza la forma para acceder a la no forma entonces presente siempre en todo ritual también de hecho cuando hablamos de símbolo siempre lo recordamos y los que nos escucháis hace tiempo pues es un poco de ser pesados pero queremos insistir y abundar en ello y es que cuando hablamos de símbolo no estamos hablando simplemente de una imagen sin más estamos hablando de una imagen que por el hecho de tener un significado determinado de tener una función determinada para aquellos que lo comprenden para aquellos que lo trabajan se convierte en presencia misma de esa fuerza espiritual en este caso de esa fuerza espiritual o de ese ámbito de esa dimensión puede ser energética vibratoria más bueno más espiritual en sí misma porque también es un intermediario el símbolo y por tanto aunque no es puramente espiritual tampoco es puramente material es algo que tiene su propia presencia más allá de los ojos que lo miran porque realmente es una cosa curiosa que pasa con el símbolo el símbolo en sí aparentemente un objeto les dibuja la presencia del objeto como objeto y nos hace prefigurar esa realidad más allá del propio objeto no es un objeto nunca es un objeto nunca es una simple imagen la imagen realmente no es idolatría sino que la imagen es presencia exacto cuando se entiende así bien pues el siguiente el siguiente elemento básico sería el mudra exactamente el mudra que es la asana el gesto la postura en todas las tradiciones se hacen también gestos determinados se adoptan asanas o posturas determinadas ya se ha sentado de rodilla prostrados se hace por ejemplo en el cristianismo la señal de la cruz en el budismo el gesto de juntar las manos y agacharse un poco para saludar o circunvalaciones circunvalaciones exactamente es decir hay un montón de movimiento y por eso decía que el movimiento forma parte del ritual mágico y forma parte de todo ritual o de ceremonia sagrada porque nos hace participar en la totalidad de las inteligencias que somos es decir tanto mentalmente como emocionalmente como físicamente y esto entonces tienen que estar esos elementos tienen que estar lo que es el verbo el uso del verbo de la palabra el uso de la imagen y el uso de la postura o el gesto y luego también hay otros elementos como pueden ser el hecho de la necesidad porque esto es una necesidad también importante de invocar el espacio y el tiempo sagrado exactamente que esto es algo que en muchas tradiciones de alguna manera el tiempo no pero el espacio sagrado ya está convocado ya está invocado ya está ubicado porque está representado en las construcciones de los templos de cada una de las tradiciones tú entras en una catedral y ya aparte también de alguna manera participa de ese tiempo sagrado entras en una catedral y el espacio se transforma el tiempo también a veces se transforma digo a veces porque a veces hay lugares que aunque el espacio conserve por el símbolo esa realidad sacra hay cierta connotación ya de pérdida de tiempo sagrado debido al uso o a la carencia de uso o a la carencia de uso entonces bueno pero lo interesante es esto y todo mago toda maga cuando quiere operar de una forma determinada ya sea individualmente o colectivamente debe de realizar alguna forma y muchas formas de sacralizar el lugar y el tiempo que se está utilizando para ese rito ese ritual en concreto suele ser habitual si estudiamos cualquier ritual de prácticamente cualquier tradición generalmente siempre hay algún tipo de oración o de invocación a las fuerzas vamos a decir o protectoras o fuerzas que o directamente a que la divinidad baje y que entremos en otra dimensión del espíritu y sería esa invocación al espacio y tiempo sagrado estamos hablando de otra dimensión de la experiencia también interior exactamente y una de las invocaciones más habituales es la invocación a los cuatro elementos de naturaleza tierra, aire, fuego y agua que de alguna manera son esas representaciones de lo que sería el macrocosmos en el que nos ubicamos pero claro cuando se invoca se está invocando a la parte consciente pero bueno esto hablaremos un poquito más adelante otra de las de los elementos habituales dentro de la ritualística y de las operaciones mágicas también es la identificación con la deidad o con una deidad determinada porque también de alguna manera según qué tipo de rituales o según en qué dirección tomen los rituales o la práctica mágica que sea dependiendo de esa dirección pues uno en cierta forma se convierte prácticamente en un representante de esa divinidad o de ese principio divino de esos atributos por ejemplo es que es que eso es una de las cosas más importantes que hay que tener también se puede decir incluso que es una ley de la magia ¿no? y es que el mago o la maga deben de tener tal identificación con con esas fuerzas que está invocando ya sea representadas por una deidad por una divinidad o por otra cosa debe tener tal identificación que en sí sea sea ya no solamente representante sino que sea esas mismas fuerzas en presencia esto también lo saben perfectamente los sacerdotes las sacerdotisas que actúan como decías tú muy bien siendo representante de esa deidad y siendo a la vez recipiente de los atributos o las fuerzas representadas por esa representadas no que son en sí esa divinidad por lo tanto de esto entendemos algo muy importante y es que para que el mago la maga o el sacerdote la sacerdotisa pueda actuar realmente y que ese ritual ese acto mágico tenga esa fuerza debe de quitarse del medio no estamos hablando de mediundad ni estamos hablando de canalizar ni nada de esto no el sacerdote siempre está ahí conscientemente el mago la maga siempre está ahí conscientemente pero lo que se quita del medio es su yo es decir su su tendencia o su querer influir o su tendencia hacia cualquier tipo de egoísmo o hacia cualquier tipo de ambición o de deseo de alguna manera uno se abre se vuelve completamente receptivo una antena receptora de esos principios de la divinidad a la que se está apelando el buen el buen oficiante sería el que el que es consciente de que es siervo realmente totalmente de que no es digamos el jefe del cortigo sino que que es esto que es un siervo y por tanto ha de ha de incluso ser agradecido siempre que también en los rituales el agradecimiento es muy común de ser agradecido de poder ser conductor de esas energías para poder beneficiar a otros ¿no? sí y además decimos siervo de la divinidad pero es que el oficiante no es solo siervo de la divinidad es siervo de todos los demás más o sea más incluso en ese sentido es cierto el que oficia ha de ser siervo de todos y estar de servicio de todos de la forma en que sea exactamente entonces en el momento en el que veamos a un oficiante o veamos a alguien que hace este tipo de operaciones y que cree o quiere dar a entender que es el poderoso es él el que tiene esas energías y esas capacidades esa fuerza es uno mismo estamos viendo que es alguien que se está equivocando de tercio exactamente por eso esas imágenes que se han dado a conocer a lo largo de varios siglos sobre todo los últimos 19 18 del mago como tú has dicho un ser poderoso que es capaz de dominar la gente con mucha influencia sobre los demás claro esto no o sea no es un mago no es un teurgo no es un teurgo ojo ahí está en todo caso sería un mago con otras intenciones si decimos bueno si hablamos de esto claro por eso en parte no queríamos hablar al principio del podcast no queríamos entrar con el tema de la magia por ahí con lo que acaba de comentar Ángeles porque entendemos que hay ciertas maneras que son equivocadas tal y como lo entendemos y como se ha entendido tradicionalmente bien pues más elementos básicos bueno una que va muy en relación con el ser representante de la divinidad o de sus atributos que es el obrar siempre a través del dios interno bueno esto es como en el sentido de repetir un poco porque si claro somos representantes de la divinidad pero claro volvemos a lo mismo que decíamos al principio la magia es el arte de hacer unidad claro como puede ser tu recipiente vamos a decirlo entre comillas de algo superior de decir de la divinidad si no ubicas primeramente la misma naturaleza en tu interior entonces solamente puedes atraer esas fuerzas conscientes si tú ya estás consciente activando tus propias fuerzas divinas sagradas espirituales en tu interior entonces en ese sentido actuar siempre desde lo que sería nuestro propio ser interno nuestra propia divinidad interna siempre cuando hablamos de esto hablamos de esos dos términos que en el hinduismo se hablan y se explican tan claramente que es Brahma y Atman entonces no podemos solamente entender ni ubicar la naturaleza de Brahma si primeramente no integramos en el interior la naturaleza de Atman nuestro Dios nuestra divinidad nuestro ser interno se ha de recrear esa correspondencia totalmente por eso un mago realmente una maga es un despierto o cuanto menos un ser que está en proceso de despertar Exactamente Bien luego hay otra otra ley ahora vamos a redondar en la palabra ley pero hay como otra ley otra sí se puede decir ley universal en cierta forma y es que una ley superior se impone a una ley inferior ¿qué significa esto? Pues esto es importantísimo y además tiene que ver tenemos que haberlo hablado al principio cuando hablábamos de las leyes porque realmente es una ley fundamental se decía ante la magia no puede alterar el orden ni la armonía universal entonces quiere decir que por mucho que tú hayas integrado una realidad consciente por mucho que tengas cierta fuerza o cierta realidad vamos a decir integrada nunca podrás influir por encima de aquello que te sobrepasa así es eso es imposible entonces por eso se habla de que una ley superior se impone a la ley inferior vamos a poner un ejemplo para que se entienda claramente esto un ejemplo que no tiene ni siquiera nada que ver en principio con la magia pero por ejemplo la ley de bueno ley se habla de la ley no sé si se llama ley pero se habla cuando alguien quiere conseguir algo entonces se dice querer es poder querer es poder y pide porque si pide se te dará lo que se dice también la ley de atracción que llaman exactamente la ley de atracción bien entonces esto creer esto de esta manera es obviar es decir la ley de atracción existe si puede ser que exista exista pero la cuestión es sabemos cómo usar eso y más importante todavía tenemos la capacidad de usarlo porque eso es lo importante es decir por mucho que nosotros pidamos y la ley de la atracción de pedir es decir sepamos que tiene una fuerza tiene una potencia si uno pide 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 puede ser que influya y pueda pueda venir lo que se está pidiendo es decir tiene fuerza pero claro la cuestión es que para que esa petición tenga fuerza para que atraiga lo que se está pidiendo la fuerza primeramente tiene que estar en uno y pensamos que esa fuerza está en nuestro deseo de conseguir lo que estamos pidiendo pero no nos damos cuenta que ese deseo en nosotros es partición es división interior es desconocimiento y que en nuestro interior operan muchísimas otras fuerzas que son contrarias porque a la vez que yo pido seguramente están las dudas de si llegarán o no llegarán seguramente también está la ambición de conseguirlo está el deseo que me tiene atrapado en querer conseguirlo está el orgullo de yo que sé de muchos otros estados y hay tantos estados en nuestro interior que como dice Mouraviev la suma de todos estos estados es cero cero fuerzas una persona que no domina su naturaleza interior en relación en relación a sus estados psicológicos caóticos no tiene ninguna fuerza para operar absolutamente nada por eso la gran mayoría digo la gran mayoría porque a veces suele funcionar y muchas veces para mal pero bueno la gran mayoría de las personas que piden piden desde el desconocimiento querer es poder no no querer no es poder antes de querer hay que conocer hay que saber cuando uno sabe entonces puede empezar a conocer qué es lo que quiere o qué es lo que necesita y a partir de ahí podrá obtener algo por eso una de las grandes peticiones dentro de lo que es la tradición quizás la petición más pura más perfecta de todas las peticiones que podemos pedir es la de Dios mío dame lo que tú sabes que yo necesito porque yo no sé lo que necesito eso sería lo más lo más correcto y lo más certero porque nosotros no sabemos realmente lo que necesitamos dentro de nuestro estado de dormidez de la consciencia evidentemente no desconocemos lo que realmente necesitamos vaya voy a repetir lo que tú has dicho bien más más bueno hablando de leyes hay otra ley que es muy importante y que también implica como bueno otro ámbito dentro de lo que es la práctica mágica que es la importancia de la ley de tres y también la importancia del número totalmente si nos fijamos esto mira podemos haberlo hablado en relación a lo que es el mantra o el verbo en muchísimos rituales incluso tradiciones bueno rituales también de cualquier otra tradición religiosa o espiritual vemos que muchas oraciones se repiten siempre tres veces la importancia del número está en que el tres a nivel simbólico es la capacidad creativa es la capacidad de que algo se vaya verificando se vaya promoviendo energéticamente para que eso se vaya dando en un determinado entonces se utiliza muchísimo en los números en las operaciones mágicas y uno es el tres otro es el siete también ya que el siete de alguna manera ordena esas realidades que se van plasmando incluso el cuatro se utiliza también mucho como la plasmación exactamente es esa fuerza del tres ya ubicada en la materialidad la realidad visible tangible entonces el número siempre va a estar dentro de el número en sí es el símbolo por excelencia por lo tanto tiene que estar en cualquier rito cualquier acto mágico luego también que bueno ya hemos también abundado en algún momento sobre sobre esto pero más concretamente sobre el tema de las oraciones o conjuraciones y también la importancia que tiene la letra sagrada incluso el símbolo dentro de esas conjuraciones y oraciones completamente porque además hemos hablado del verbo pero también tenemos que hablar del verbo escrito claro que se convierte en símbolo pero que tiene mucha fuerza sobre todo cuando hablamos de esos lenguajes la utilización de esos lenguajes que pueden ser míticos que pueden ser simbólicos pero que algunos son se consideran se han considerado desde hace milenios sagrados como pueden ser el hebreo el chino el arameo el árabe el sánscrito por supuesto todos estos símbolos se utilizan siempre para bueno pueden ser amuletos o cuadrantes en los grimorios aparecen constantemente entonces ¿por qué el lenguaje es tan fuerte? bueno porque cuando se utilizan estas letras las letras ya hemos dicho tanto el chino como el sánscrito como el hebreo como el árabe son letras que son a la vez símbolo son a la vez número tienen una carga muchísimo más amplia que una lengua normal y corriente que se use del día a día entonces por eso es la utilización de esas letras porque siempre cuando se utiliza como símbolo su significado va a ser múltiple múltiple por lo tanto hay la capacidad de expansión que pueda tener la utilización de estas letras luego también hablamos no solamente de oraciones sino de conjuraciones una palabra que a veces cuando se escucha es como da un poco como de yuyu de miedo de sí una conjuración o algo aquí brujeril que me va nada es la misma palabra conjura que a veces se utiliza en un sentido peyorativo de que están como conspirando exactamente a eso es lo que me refería sin embargo una conjuración simplemente es una apelación a unas fuerzas concretas pero se utiliza fundamentalmente para protegernos protegernos de qué exactamente protegernos de lo que serían las fuerzas contrarias fuerzas contrarias porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta si trabajamos un poquito con la magia trabajamos un poquito con el ritual es que a la vez que nosotros apelamos a fuerzas conscientes dentro de nosotros primeramente exteriormente posteriormente creo que se ha entendido tantamente tenemos que tener en cuenta que hay fuerzas de la propia naturaleza del entorno y nuestras en nuestro propio interior que van a actuar como tope que van a actuar como contrarios es decir que nos van a impedir avanzar en esas como limitadores exactamente de qué estamos hablando estamos hablando de leyes como la entropía que actúa fundamentalmente en nuestro interior para toda actividad mágica para todo ritual uno debe estar consciente debe estar plenamente integrado en esa realidad hacerse uno con las formas con los signos con el rito pero es uno si se deja llevar por la ley de la antropía cuando se repite en cierta por ejemplo si es a nivel de sacerdocio etcétera cuando se repite un día y otro día etcétera llega un momento en que uno puede entrar en la costumbre e incluso en el hastío y esto es dejarse atrapar de alguna manera por la fuerza entrópica de la realidad que nos rodea y esto hace que el rito en sí pierda fuerza porque la fuerza como hemos dicho está en el mago en el catalizador en aquel que funciona como transmisor y puente entre esas dos realidades por lo tanto si uno está realizando algo mecánicamente como si fuera una maquinita pues ahí no hay ninguna fuerza todo se desvirtúa y también lo que sería la ley general que también nos influye bastante sí y bueno de hecho en toda tradición encontramos diferentes tipos de amuletos y de oraciones y de diferentes prácticas mágicas que se llaman prácticas apotropaicas un palabra pero bueno se suele utilizar en los estudios sobre la magia y sobre sobre este tipo de prácticas de protección y precisamente una de las cosas que tienen este tipo de prácticas este tipo de prácticas protectivas profilácticas también se puede decir en cierto modo para poder protegerse estaríamos hablando precisamente de no ser influenciado por las fuerzas más devenidas por los ciclos más los ciclos digamos de la naturaleza o los ciclos de la vida que tienen más relación con con la con lo que se aleja de la trascendencia por eso digo lo más devenido lo más material con esas leyes que nos apartan que son naturales igualmente pueden serlo pero que nos apartan en cierta forma por eso decía Ángeles lo de ley general que nos apartan de nuestra nuestra búsqueda en ese arte de la unidad en ese arte del arte regio como bien dicen también de la quimia pues siempre existen también diferentes fórmulas que nos ayudan a poder trascender o a poder apartarnos de ese tipo de fuerzas que nos llevan hacia lo contrario que estamos buscando y en forma de conjuraciones en forma de amuletos en forma de cuadrantes mismos y de peticiones varias pues la protección está está muy marcada de hecho cuando estamos invocando un espacio sagrado y un tiempo sagrado en cualquier tipo de ritual ya estamos también invocando esa protección porque estamos en la dimensión de lo sagrado y por tanto no va a adentrar lo profano no va a adentrar aquello que nos aparte del acercamiento a lo divino y de hecho una de las cosas importantes es la interinfluencia e interrelación con las leyes de la naturaleza en ese sentido claro esto es muy importante porque no debemos olvidar que todas las las culturas ancestrales practicaban la magia sobre todo porque para influir sobre todo en esa interrelación tan 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 íntima con la naturaleza en sí porque bueno vivían bajo las las influencias de los cambios del clima de los animales la dureza de la vida sin comodidades no como ahora y todo eso te hacía vivir muy integrado en la naturaleza pero claro no se entendían esas leyes de la naturaleza ni siquiera las leyes del cosmos entonces todo era magia todo era magia entonces utilizaba cualquier cosa que te rodeaba si no conocías esa la vida pero utilizabas realmente formas para acercarte a ello esto era magia y de aquí surgen tantos ritos tantos que existen en todas las tradiciones como pueden ser los ritos estacionales o los ritos de fertilidad que si vemos hay muchísimos por ejemplo los ritos de fertilidad aparecen en la tradición celta más nórdica hay muchísimos como pueden ser el rito de Beltén muchas otras que ahora no recuerdo pero lo mismo los ritos estos estacionales o por ejemplo lo típico de la danza de la lluvia para que la lluvia creyese y fertilizase la tierra entonces en la antigua Grecia también había ciertos rituales relacionados con cibeles claro es que cuando comentaste lo de lo de el cristianismo que rechazó la magia hemos de decir que de alguna manera es normal porque cada tradición que surge rechaza la anterior y la religión cristiana surge en un mundo muy mágico donde el mundo greco-romano estaba lleno de tradiciones mistéricas de cultos mistéricos donde la magia estaba muy presente entonces de alguna manera fue como una reacción contra todo eso y no deja de ser paradójico que al mismo tiempo absorbe muchísimo de todas las tradiciones anteriores sí, sí rechaza formas ahí está exactamente sí, sí pero bueno suelen hacerlo todos toman una y rechazan otras es como siempre una actualización y a veces la necesidad o el rechazo de una forma determinada a veces se dan por el abuso precisamente de esas formas y se necesita rechazarlas al rechazarlas con el tiempo se cae también el abuso de lo contrario y se vuelve otra vez a activar la necesidad de las formas anteriores y esto es la historia de las creencias de hecho ahora que sale el tema hace poco lo hemos estado hablando tú y yo sobre el tema de la demonización de la otra religión que se considera enemiga por ejemplo me estaba comentando no sé si era en el mismo judaísmo en el mismo cristianismo que los dioses o seres que en principio eran como luminosos en las tradiciones por ejemplo mesopotámicas o anteriores pasaron a ser los diablos los demonios por ejemplo me contaste que Lucifer era sencillamente ahora no recuerdo en qué tradición no sé si recuerdas tú ahora es que creo que no era Lucifer era otro pero que era Venus vaya sí bueno Lucifer sí que es Venus pero había otros en esta relación pero sí sí es así lo mismo pasa por ejemplo Val creo también que era como un dios también en cierta forma vamos a decir benéfico sí eran todos benéficos y sumerios y demás cualquiera de los demonios que aparecen en la biblia no eran en principio demonios sino luminosos y lo mismo sucede en el caso del zoroastrismo ajá y el hinduismo cuando aparece el zoroastrismo por ejemplo para que veamos sin entrar en tanto detalle que si no nos desviamos mucho del tema por ejemplo en el hinduismo cuando se habla de Devas son dioses o entidades benéficas y protectoras y que rigen incluso elementos de la naturaleza elementos de la naturaleza exactamente son los Devas y luego están los Asuras que serían los demonios prácticamente la forma para entenderlo rápido serían los demonios y cuando aparece el zoroastrismo en esa digamos lucha incluso teológica entre comillas en contra del hinduismo nos encontramos que de repente Aura Mazda que es una traducción Aura sería con una H intercalada sería Asura Asura Mazda que es el dios supremo que claro entendido por un hindu si lo escuchara diría su dios es el demonio y viceversa los Devas para los zoroástricos son demonios y es únicamente porque aparece en un momento en el que se rechaza la religiosidad aria hinduista que aparece en ese momento que está presente vaya anterior incluso a eso cuando la invasión aria en la india que cuando llegaron estaban los drávidas que era la religión y el pueblo anterior como que se han encontrado como un yacimiento como Jenjodaro ahí cuando hubo esa invasión y los arios bueno ganaron y tal el panteón de los drávidas algunos más de los dios de drávidas llegaron a formar parte también los demonios contra los que luchaban los arios entonces aparecen como las entidades negativas de hecho con Shiva Shiva es un dios drávida no es un dios ario pero Shiva estaba tan fuertemente integrado en las sociedades que fueron conquistadas que fue imposible de rechazar hasta tal punto que han tenido tanta fuerza que llegó a formar parte de la trimurte y fundamental conjuntamente con Brahma y Vishnu pues ya vemos ahí lo que es la historia y lo que es cualquier consideración religiosa en ese sentido hay que tomarla con calma y ver que dicen también otras posturas porque eso nos enriquece y podemos verlo bueno continuando con esto que estábamos comentando de estos tipos de rituales este tipo de formas también de más formas también nos encontraríamos con lo que se ha solido llamar totemismo sí bueno son estas prácticas mágicas más que prácticas mágicas serían visiones mágicas de lo que sería pues el mundo en el que se vive y cómo se configura cómo se crea esa forma de relacionarse con la naturaleza de hecho cuando hablamos de la palabra totem totemismo esto evidentemente viene de la antropología de cómo se entiende desde los occidentales pero al fin y al cabo son las prácticas mágicas las prácticas ritualísticas incluso la teología en este caso con los totems sobre todo las tradiciones amerindias del norte de América fundamentalmente aunque también incluso en la isla de Pascua en otros lugares también se da la palabra totem en realidad es del inglés pero que es como una derivación etimológicamente de la lengua de los oyuas que eran unos amerindios una tribu amerindia y viene de ninotem que sería como marca familiar como si fuese el emblema de una familia como si fuese el blasón un escudo o también de ototemán que sería su totem el totem de alguien es decir la forma el blasón de alguien lo que pasa es que a diferencia de los blasones generalmente de los blasones por ejemplo en occidente de los apellidos o de nombres de casas de linajes familiares que simplemente hablan de algo muy relacionado con las jerarquías sociales en el caso de los amerindios que también puede tener relación con esto con las jerarquías por otro lado también tienen su propia presencia sobre qué relación tenían porque los totems generalmente eran plantas plantas de poder que se suele decir generalmente todas plantas de poder pero en el sentido de cómo ellos entendían que plantas eran más poderosas estaban relacionadas con qué relación tenían con esas plantas con animales aves y por eso nos encontramos con esas figuras ya clásicas que son ya prácticamente arquetípicas dentro de nuestra forma de entender a los amerindios de estas figuras en las que se amalgaman a modo de torre prácticamente o de monolito cabezas o formas de diversos animales o incluso deidades que generalmente por cierto el animal las aves son las que suelen estar arriba del todo que son las alas del espíritu es el espíritu en sí mismo con eso está arriba del todo a no ser que aparezca una divinidad entonces también estaría por encima entonces todo ese conjunto de símbolos que como decía también tiene que ver con familias concretas incluso o tribus también eran una forma de hablarnos una forma de invocar la presencia de esos animales que consideran sagrados y que operaban con ellos y junto a ellos para estar en consonancia con la naturaleza cosa que tenían muy presente los nativos americanos entonces ese sería el totemismo pero que es que estamos hablando realmente de esa relación con lo que se suele llamar el mundo feérico totalmente las prácticas chamánicas sí de hecho cuando se habla de las prácticas chamánicas me voy a decir una cosa que a más de uno a lo mejor le suena un poco raro pero es que el chamanismo no existe el chamanismo como tal no existe en qué sentido que el chamanismo es una forma igual que por ejemplo con el totemismo de indicar la práctica religiosa sapiencial médica también y mágica y mágica de los de las tribus digamos de las tradiciones más arcaicas de los sacerdotes o de los brujos es que es eso un chaman es eso realmente cuando hablamos de un chaman que viene bueno esto ya tocaremos algún día el tema del chamanismo también que es un tema que también es interesante el chaman bueno antimonógicamente viene de los chamanes de Siberia del shaman o sarman no recuerdo bien ahora exactamente creo que era shaman que venía a ser eso como el sabio de la tribu que era el que guiaba al pueblo que ayudaba a que estuviese en consonancia y en armonía con las fuerzas de la naturaleza porque tenía desarrollada esa capacidad de poder integrarse en la naturaleza no únicamente a nivel de elemental a nivel de los elementos de las fuerzas naturales digamos entre comillas más físicas o de venidas animales plantas ámbitos enteros como puede ser un bosque no zonas enteras como un bosque un lago sino que además operaban a nivel espiritual en el que por ejemplo una enfermedad de alguno de los de los miembros de la tribu una enfermedad por ejemplo era simplemente una especie de fuerza maligna que había entrado en esa persona y por tanto operaba mágicamente y medicinalmente por otro lado para poder curar ese mal y también aconsejar al pueblo de qué movimiento realizar o sea que entonces un chamán es lo que se ha llamado un brujo o un hechicero que con el tiempo ha llegado a ser el sacerdote en otras tradiciones exactamente que se ha ido sofisticando como por ejemplo esto que acabo de mencionar si vamos a ver de nuevo a los egipcios vemos que eran chamanes en ese sentido el hombre espiritual el hombre espiritual porque por ejemplo un sacerdote egipcio conocía elementos para practicar la magia curativa y funcionaba mucho en ese orden luego también había una reordenación de la naturaleza con algunas prácticas entrar dentro del ámbito de los atributos divinos para realizar algún tipo de operación a nivel de fértil por ejemplo existía a muchos niveles y el chamán no era otra cosa que eso podemos decir así de hecho si cogemos lo que es un mago las características que hemos enumerado y vemos las funciones que tenía en una tradición anterior lo que llamamos chamán estamos hablando del mago del brujo del iniciado y además no era alguien cualquiera sino que era escogido a través de sueños a través de experiencias determinadas que indicaban que podía ser el nuevo chamán el nuevo iniciado y era entrenado por ese ese linaje había como un linaje espiritual en ese sentido por eso digo que la forma que entendemos como chamanismo no es realmente así sino que eran simplemente formas distintas de la iniciación y una de las cosas importantes era la relación con el mundo feérico el mundo de lo que se suele llamar de las hadas ondinas el mundo de los elementales que se han llamado exactamente es decir de los espíritus de los elementos de la naturaleza que tradicionalmente sobre todo en el mundo más occidental de herencia un poco del mundo celta podemos decir el mundo druídico serían pues cada elemento de la naturaleza tiene sus espíritus sus espíritus que en el hinduismo se pueden llamar los devas que serían por ejemplo para el aire las ondinas perdón para el aire los silfos y silfides para el agua las ondinas y las nereidas para la tierra los gnomos y para el fuego las salamandras ¿por qué nombramos esto? porque es algo que se ha trabajado mucho en las diferentes formas de operar mágicamente y más que el nombre que podamos darle lo que es muy interesante cuando trabajamos podemos trabajar así con elementos de la naturaleza mágicamente lo interesante es como decíamos al principio ver que todo el universo está vivo y todo el universo tiene conciencia por lo tanto cuando apelamos a un elemento por ejemplo el aire y apelamos a esas ondinas no otra vez no a esos silfos o silfides estamos apelando a la inteligencia consciente que hay detrás del mismo aire igual cuando apelamos a los gnomos estamos apelando o pigmeos o cualquier nombre que se le da tradicionalmente estamos apelando a las inteligencias conscientes detrás de la propia tierra etcétera y de la misma forma que hablamos de los elementos podemos hablar de las plantas de las piedras de los animales la interrelación que se da entonces del mago de la maga cuando hace esto no es una relación de adquirir las propiedades físicas ni siquiera energéticas de esa piedra o de esa planta o incluso de ese animal sino la interrelación consciente de conciencia a conciencia entre el ser humano que actúa como mago como mago como maga y ese otro ser que habita en esa planta que habita en esa piedra que habita en ese animal que también es consciente y que participa de la misma naturaleza que uno mismo esa conciencia universal que a todos nos aúna el mago es aquel que como decimos al principio es aquel que utiliza influencia perdón utiliza conscientemente las fuerzas y los secretos de la naturaleza entonces es de alguna manera como ya he dicho conectar con esas realidades eso es el mundo férico es decir ver que todo tiene vida que todo tiene conciencia entonces es importantísimo también tenerlo en cuenta en toda práctica en todo rito que que bueno que queramos en donde queramos operar mágicamente de hecho cuando hablamos de estos elementales de la naturaleza con estos nombres que hemos dicho incluso con otros vemos que cuando es decir todas las tradiciones hablan también de ello y vemos por ejemplo que decimos no el cristianismo no pero sí el cristianismo ha adoptado esta realidad solo que lo ha adoptado de otra manera y la herencia no solamente es de la influencia de los celta o del occidente más occidental sino incluso la influencia que se recibe del judaísmo no olvidemos que a nivel mágico el judaísmo tiene muchísima influencia en el cristianismo y una de las cosas fundamentales es que todas esas fuerzas de la naturaleza ya no solamente de la naturaleza física sino de la naturaleza más consciente de esos mundos imaginables de esos mundos superiores se ha verificado en lo que se han llamado las jerarquías celestiales cuando hablamos de ángeles incluso cuando se habla de demonios cuando se habla de arcángeles de tronos de potestades es decir esas diferentes jerarquías para hablar de seres superiores con los cuales nos podemos comunicar esto es magia esto es exactamente lo mismo que hacía el druida cuando se conectaba con las fuerzas de los bosques las fuerzas de las grandes montañas etcétera entonces es importante también aprender de alguna manera dirigirse a todas esas jerarquías que en otro sentido hay una de las ciencias que también se considera una de las ciencias tradicionales conjuntamente con la magia que sería la astrología la astrología hermética la astrología tradicional que habla también de estas influencias planetarias influencias de los astros que recibimos y que cada uno de esos astros tiene también una vida y una conciencia que ha recibido nombre en las diferentes tradiciones los nombres cristianos o judíos son los nombres de los arcángeles que conocemos como por ejemplo Anael Rafael Micael etcétera etcétera entonces todo esto está igualmente presente la magia está presente en todas las tradiciones y quien no quiera admitir esto y quien no quiera darse cuenta de la necesidad también siempre del rito está perdiendo una parte importante de la integración de las fuerzas conscientes de las que formamos parte y el recuerdo que implica también la práctica del rito el recuerdo de esa realidad en la que todos pertenecemos en la que participamos porque el recuerdo es algo que necesitamos constantemente para continuar en este camino totalmente decir también que de todas estas ciencias tradicionales hablaremos de alguna de ellas en algún otro podcast próximamente y concretamente con la magia se habla de la alquimia también algo muy importante una ciencia súper importante también de todas estas tradiciones se habla también de la astrología se habla también de la cábala entonces en diferentes podcasts trataremos de hablar de ellos también decimos ya la semana que viene cumplimos el segundo aniversario de Sendero la Nada sí dos añitos llevamos ya dos añitos ya cumplimos y aprovechamos bueno os daremos la gracia la semana que viene también pero ya os damos las gracias ahora por estar acompañándonos estos dos años y vamos a tocar precisamente el tema de la cábala perdón acaba el otro día de la alquimia vamos a hablar de la alquimia de sus fundamentos y de ver pues los diferentes elementos que hablan de la propia interioridad del ser humano de su trabajo interior de ese arte regio entonces hablaremos a nivel introductorio de la alquimia y así será un poquito como una continuación de la magia en cierta forma porque como dices tú ángeles están muy relacionadas hay muchos elementos de la magia que vamos a encontrar en la alquimia totalmente bueno y para acabar yo quería recordar también que además de bueno dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo en todas las redes y en todos lados pero recordaros también que no solamente podéis entrar en contacto con todo el contenido que colgamos a través de las redes o a través de ebos o a través de youtube sino que también tenemos cursos online que realizamos en directo a los cuales pues podéis hacer también para aquella persona que realmente quiera profundizar en todos estos temas de una forma organizada de una forma orgánica también y en interrelación con nosotros pues puede ponerse en contacto y bueno pues le damos ya la información necesaria si el contacto es noesiscentro arroba gmail.com a través de este mail pues podéis escribirnos si queréis hacer algún curso si queréis hacer algún curso pues para para hablar con nosotros y preguntarnos y demás bien pues terminamos entonces el tema principal del podcast de esta semana esperamos que os haya sido de utilidad y que os haya gustado y ahora vamos a pasar a la sección de libros recomendados continuamos con la sección de libros recomendados y hoy esta semana vamos a recomendar un libro relacionado con con lo que hemos estado hablando pero en concreto con la magia en Egipto ya que la verdad no conocemos libros que hablen en su completitud de una forma vamos a decir seria de una forma extensiva sobre la magia porque hay muchos libros sobre magia pero la verdad no conocemos ninguno que sea serio aprovechamos para deciros que si conoces alguno que sea realmente serio que lo recomendéis menos los que son del ocultismo del siglo XIX y XX que ya los conocemos y tenemos alguno por casa por eso sabemos de lo que hablábamos un poco bien pues el libro que queremos recomendar esta semana es sobre los magos del antiguo Egipto y es que se titula así los magos del antiguo Egipto escrito por Francisco Javier Martín Valentín que es posiblemente si no el más experto uno de los mayores expertos en Egiptología en España él ha sido fundador de cátedras de Egiptología en diversas universidades es un estudioso de las religiones comparadas ha hecho expediciones a Egipto en multitud de ocasiones ha montado congresos sobre egiptología así que es un grandísimo experto una persona muy seria en estos temas lleva más de 30 años en ello y en este libro en concreto porque tienen también pues su bibliografía y artículos escritos en multitud de ellos en este libro sobre los magos del antiguo Egipto publicado por la editorial Oberon que es del grupo Anaya publicado en 2002 es un libro que trata pues como bien dice el título sobre los aspectos fundamentales tanto teóricos como más prácticos de la magia en Egipto que es una buena forma de conocer lo que es la magia y los orígenes de la magia en muchos contextos en los que se ha conocido la magia en Occidente por eso es un libro que recomendamos un capítulo sobre hablar del modelo mágico egipcio en el que se habla del poder de la palabra sobre lo que son los dioses para los egipcios sobre lo que es el conocimiento y los diferentes lugares donde se practicaba y de qué modo luego también sobre los diferentes tipos de técnicas mágicas sobre la magia incluso después de la muerte ya sabéis que era muy importante para los egipcios el tema de la muerte y del viaje al más allá al otro mundo entonces nos encontramos pues con toda una simbóloga explicada y sobre las técnicas también en el enfoque de la magia de cómo se enfocaba en la magia y entonces veremos un libro que no es muy extenso es muy sintético es decir que no hay paja es un libro muy directo y que va a ser muy útil para poder entender la magia del antiguo Egipto y extenderlo también a cómo se entendía la magia en líneas generales en las tradiciones espirituales occidentales incluida el hermetismo por ejemplo que aquí como ya sabéis pues nos interesa y estudiamos bien pues dicho esto vuelvo a decir los magos del antiguo Egipto por Francisco Javier Valentín no perdón Martín Valentín Grupo Oberon 2002 un libro muy interesante para el estudio de la magia y ahora ya vamos a pasar ya para ir terminando el podcast de esta semana a la sección de simbología bien pues continuamos con la sección de simbología ya para terminar y ya que hemos hablado de magia uno de los elementos más importantes y no el que más que utiliza el mago o el sacerdote en sus rituales es la vara o el báculo ángeles ilumínanos o el báculo que si nos fijamos es uno de los elementos más importantes del mago es cierto y que los magos así más famosos actualmente podemos acordarnos como por ejemplo Merlín de la tradición artúrica tan importante tan simbólica esa tradición o uno más actual que sería el Gandalf Gandalf el mago del señor de los anillos ambos llevaban báculos casi todos los magos y de hecho Gandalf es una representación de Tolkien del mismo Merlín y también de Odín como también gran mago en la tradición nórdica sí sí ¿por qué el báculo? bueno porque el báculo hace referencia a el tener el báculo en la mano el apoyarse en el báculo hace referencia al bastón del patriarca hace referencia también al bastón del obispo incluso del papa podemos decir todos llevan un báculo ¿por qué? porque realmente es símbolo del poder sobre el mundo interior totalmente ¿por qué representa el báculo eso? fijaos porque realmente el báculo es una representación de nuestra propia columna vertebral y nuestra propia columna vertebral es como si fuera nuestra vía láctea en ese macro perdón microcosmos interno que somos cuando uno obtiene el báculo y puede sujetarlo con la mano está diciendo que manda sobre sus propias naturalezas interiores que ha levantado esa fuerza que podemos decir serpentina kundalini las fuerzas energéticas dentro de uno mismo y que la ha hecho ascender por toda la columna vertebral desde el cosis hasta la coronilla y ha obtenido ese poder del santo ese poder del fuego despierto de hecho tanto es así que muchas veces hay algún báculo que otro de obispos que se guardan en museos que están coronados en el final de ese bastón están coronados por dragones por dragones no serpientes dragones y porque nos hablan nos hablan porque el dragón en sí sería la serpiente alada es decir la serpiente o esa fuerza serpentina que ha ascendido hacia lo alto y ha obtenido las alas del espíritu es decir son las fuerzas telúricas que podemos decir ya que esas fuerzas serpentinas esa kundalini habita en el elemento tierra dentro de nosotros representado por ese chakra muladhara y ha ascendido hacia sahas rara para unirse con su opuesto shiva sakti y al hacer esto ha integrado también la naturaleza celestial a partir de ahí el poder de ese universo es tuyo me refiero al universo interior entonces por lo tanto el báculo es un símbolo de poder pero del poder de la naturaleza interna de hecho algunos báculos también famosos se representan con como una caña de siete nudos siete nudos haciendo referencia a esos chakras de nuestra anatomía interna y esos siete nudos coronados en el último con tres bolas tres como borlas borlas sí con tres objetos de adorno circulares volutas pueden llamar también cada uno es diferente y esas tres representarían no solamente las tres primeras fuerzas la fuerza trinitaria sino también la visión unificada de lo que sería la triunidad es decir la visión dual la visión dual más la visión unitaria por lo tanto la visión triunitaria entonces esto sería a grandes rasgos el significado del símbolo del báculo algo tan presente en la imagen del mago de la maga de todos los tiempos perfecto pues bien ya terminamos con esto el podcast de esta semana por cierto iba a decir que se me olvidaba que cuando soñamos con el báculo no me acordaba tampoco de que hablábamos del símbolo también a nivel de sueños sí lógicamente el simbolismo es el mismo no cambia pero por eso siempre en los sueños hay que fijarse exactamente en el detalle particular de cada sueño en concreto pero muchas veces en los sueños los sueños son como indicaciones son como invitaciones entonces cuando soñamos podemos soñar con un báculo se nos está de alguna manera diciendo hay que obtener ese poder hay que obtener vuelvo a decir no es poder externo sino conocimiento o integración de esas realidades energéticas dentro de nuestra propia anatomía o tierra filosofal claro y además dependiendo de lo que se esté haciendo con el báculo por ejemplo si se tiene el báculo y uno depende de cómo se está utilizando también puede ser un indicativo de cómo estamos nosotros internamente en ese sentido de cómo estamos si estamos haciendo las cosas vamos a decir más consciente o inconscientemente con esas posibilidades espirituales exacto de hecho en los sueños pueden aparecer báculos de muy diversos tipos pueden aparecer una simple ramita de vilucha o puede aparecer una caña o una rama de árbol florida con flores que esta por ejemplo es la representación del báculo que lleva José el padre de Jesús y que habla de ese fuego también integrado con sus cualidades sus virtudes la rama florida o puede aparecer algo de metal un báculo de metal puede aparecer un báculo formado por una serpiente literalmente es decir que pueden aparecer en muchísimas formas y cada uno de eso aunque sigue siendo un báculo tendría un sentido diferente que solamente es posible interpretar personalmente es decir en el sueño concreto y en particular muy bien ahora sí ya está que nos habíamos olvidado de esa parte de la simbología bien pues ya terminamos el podcast ahora sí una vez más deciros que esperamos que os haya gustado que os sea de utilidad sobre todo y también invitaros a que si tenéis preguntas o queréis hacer algún comentario pues en la caja de comentarios podéis comentar lo que queráis y bueno pues deciros también una vez más que podéis encontrarnos también en redes sociales en Youtube como Centro Noesis también en Facebook e Instagram donde vamos publicando pues diversos contenidos y nada pues ya nos vemos nos escuchamos la semana que viene con el segundo aniversario de Séndolo a Nada un programa pues especial para nosotros por este segundo aniversario y que bueno deseamos que paséis buena semana y hasta entonces que vaya muy bien feliz semana a todos que nos vemos en el próximo aniversario de Séndolo Noesis de Séndolo Noesis de Séndolo Noesis